Entonces, a continuación vamos a hablar de los tipos o familias de neurotransmisores. Bien, entonces, los neurotransmisores por lo general se clasifican de acuerdo con la estructura química de sus moléculas. Entonces, tenemos unos que, los de molécula pequeña, por ejemplo, dentro de los de molécula pequeña tenemos uno que, primero, uno cuya estructura química es una colina, los colinérgicos, y solamente hay un colinérgico que será la acetilcolina. Tenemos uno que su estructura química es una monoamina, un solo grupo amino. ¿Sí? Y estos se llamarán las monoaminas. ¿Sí? Y, por último, los que son ácidos. Entonces, serán los aminoácidos. Bien. Dentro de las monoaminas tenemos dos familias. Unos cuya estructura química es de una catecolamina y otros donde la estructura química es de una indolamina. Dentro de las catecolaminas tenemos la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina y la histamina. Dentro de las indolaminas tenemos, básicamente, la serotonina y la melatonina. Dentro de los aminoácidos o ácidos amínicos habrán, los principales son el glutamato y el GABA. Otros son la glicina, la taurina, el ácido aspártico y, bueno. Y, por último, unos nuevos, unos recientes que todavía no se estudian tanto y no se trabajan tanto, que son, por ejemplo, moléculas de ATP. ¿Sí? Bien. Tendríamos los de molécula grande que serán los neuropéctidos, que también en algunas literaturas se conocen como neuromoduladores. Y dentro de los neuropéctidos tendremos una gran diversidad de neuropéctidos. Aquellos cuya molécula se parece a la del opio serán los opioides, los que la sustancia, o algunos estomacales, como la sustancia P, la calistocinina, la insulina, otros del hipotálamo, como la vasopresina, la ocitocina, la prolactina, etc. ¿Sí? Les pueden haber más de 40 neuropéctidos. Y algunos que son como gases. Que para muchos científicos estos no son neurotransmisores, ya que no se sintetizan en neuronas como tal. Pero bueno. Tenemos otro concepto relacionado con el de neurotransmisores y es el de neuromoduladores. Los neuromoduladores, la gran diferencia es que estos no tendrían funciones tan específicas, sino que permitirían controlar lo que hacen los neurotransmisores. ¿Sí? Y algunos de los... Tienen que ver con los que ya vimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos de los opioides podrían funcionar más como neuromoduladores. ¿Sí? Bueno, una gran cantidad de neuropéctidos, incluyendo los opioides, cataquininas, grasos intestinales, otros. Aquí aparece, por ejemplo, como un neuromodulador muy importante que cada vez recibe más atención y mayor cantidad de estudios y son los endocannabinoides. ¿Sí? Y el 2-Araquidonigleserol, el 2-AG. Entonces, estos serían los neuromoduladores, ¿sí? O los, recomiendo, neurotransmisores endógenos, por medio de los cuales funciona el sistema cannabinoide. Bien, purinas y demás. Como las familias, para que lo tengan en cuenta. ¿Sí?